Final beat Tese se yande, ya veide ke vengi Ya veide ke vengi, eka leko ya chingotu Terigo itamo tansuru, hige kwa mate sumotansuru Afadali ye kurukuru, ntale gotu ye kurukuru Momono inchengo cha, chinga kicheli ye satinch Jombeche kolisea, chinga kicheli ye kamakinch Evonon akkingo kora, e utuare meire ke rongo Evonon akkingo kora, e utuare meire ke rongo Otchake indire ke vute ke renda bokongu En la boca, en la boca, en la boca, en la boca Tiene que ser, en la boca, en la boca Tiene que ser, en la boca, en la boca A mí te sé, y a mi bebé, en el islamí Ninguém te quiere, te digo, te voy a vivir A somos tu nega, androsete, que tengo toda mi casa A somos muy nega, y ahorre te dejé, que tengo toda más tengas овать a ser, en el islamí Ninguém se quiere, te deseo, te deseo, te deseo, te deseo Me contaba en la cara, dondeja la vida, en la boca la gente Maldita tu te suec Gesdxandía, dondeja la vida, en la boca la gente Su belleza, te worka, y a mi bebé, te lo harán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!